Pintura Choc Paint Hola, ¿qué tal? Soy Bettina Ferrara y en este nuevo micro de Pinturas Eterna vamos a trabajar con Pintura Choc Paint haciendo una imitación de una lata antigua. ¡Nos ponemos a trabajar! Materiales Eterna. Pintura Choc Paint, colores, nieve, grafito y oro rico. Barniz poliuretánico, adhesivo y barniz para decoupage flexible. Preparamos los colores a partir de mezclas de Pintura Choc Paint. Comenzamos con el color nieve y al que le agregaremos una parte de oro rico generando un color más cálido. Luego mezclamos oro rico con una parte de grafito creando un efecto de color más añejo. Con un rodillo comenzamos a pintar la superficie de la caja con la primera mezcla de color oro y nieve. Dejamos secar, lijamos y damos otra mano. Recortamos con la mano partes de servilletas de modo irregular y quemamos los bordes con un encendedor. Con tijera recortamos otras con formas bien definidas. Con adhesivo para decoupage pegamos la servilleta y para adherir la misma usaremos una bolsita de nylon que evitará que se formen arrugas y se integre de modo natural a la pintura. Dejamos secar bien e intervenimos la servilleta con el color preparado para dar base a modo de pincel seco para que el contraste sea menor y se integre mejor la composición. Pintamos los bordes con la mezcla de oro rico y grafito. Con grafito y un pincel pequeño hacemos manchas repartidas sobre todo en los bordes y algunas en el resto de la superficie. Dejamos secar bien. Protegemos con barniz poliuretánico que es de alto abrillo y nos dará la terminación ideal para la imitación de una lata. Espero que te haya gustado nuestro trabajo de hoy. Súper fácil, súper de moda. No te vayas de concurso, pintá, subilo y ganá. Tenés un montón de premios y a fin de año un viaje. Nos vemos en un próximo micro.